¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola, hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica Tu canal de fútbol sudamericano Nuevamente un video más, una predicción más De las eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022 Que por si no saben, ya les voy diciendo Si quieren ayudarnos cada vez más Quieren hacernos cada vez más felices a nosotros Como tratamos a veces nosotros, hacerlos a ustedes Síganos en Instagram, en Sudamérica Instagram Síganos todos los que tengan Instagram y estén mirando este video Síganos, apóyennos ahí que también subimos cosas interesantísimas Y obviamente que nos ayudan a crecer también en las redes sociales Así que, ahora sí, volvemos a lo que nos compete A la predicción de este hermoso encuentro Donde va a estar todo muy peleado Ahí vienen escalando del fondo de la tabla Y hablamos de Perú y de Bolivia De la selección peruana y de la selección boliviana Que están por detrás, están escalando Sobre todo Bolivia, que se prende mucho a la clasificación A Qatar, ojo, atentos Y Perú quiere subirse al tren, no se quiere despedir acá No se quiere quedar atrás, quiere seguir sumando Y quiere estar ahí todavía luchando por volver a clasificar otro mundial Después de haberle tomado el gustito a Rusia 2018 Así que, sin mucho más para decirles Vayamos a ponerlos al tanto de toda la información De convocados, de jugados o partidos jugados anteriores Todo lo que ustedes quieran, obviamente, acá en el canal No se olviden de suscribirse a los que no lo están Activen la campanita Y vayamos a ponernos al tanto de Perú y de Bolivia Como ya saben, este partido se va a jugar el jueves que viene 23 horas horario argentino Y siempre arrancamos hablando de los antecedentes En este caso de esta misma eliminatoria Ya se han cruzado la primera vez Ya se ha dado la ida en territorio boliviano Donde el equipo local se iba a imponer 1 a 0 Un tanto contra 0 Frente a la selección peruana Con el gol de Ramiro Baca A los 82 minutos de partido Sí, casi cerrándose el encuentro Bolivia encontró el 1 a 0 Para sumar 3 unidades locales Para imponerse, como siempre En su estadio Y tratar de llevarse El triunfo Frente a la selección peruana Que no la tiene para nada fácil En cuanto a la lista de convocados A los equipos A los jugadores que van a estar presenciando este encuentro Recordemos que puede cambiar Sí, lesiones Temas pandemia Lo que ustedes quieran Pueden ir cambiando Y pueden ir reemplazándose Cada vez hay menos cambios Pero bueno, existen Y pueden seguir existiendo Y vamos a arrancar con el local Vamos a arrancar con el equipo del Tigre Gareca Que decidió convocar A los siguientes jugadores Pedro Galese Carlos Cáceda José Carvalho Miguel Araujo Luis Abram Luis Advíncula Cristian Ramos Aldo Corzo Alexander Callens Miguel Trauco Carlos Zambrano Marcos López Nilsson Loyola Gilmar Lora Wilder Cartagena Sergio Peña Cristian Cueva Jojimar Jotun Renato Tapia André Carrillo Pedro Aquino Christopher González Raciel García Horacio Calcaterra Gabriel Costa Jefferson Falfan Alex Valera Y Gianluca La Padula Son los convocados Por el gran Tigre Gareca Para poder enfrentar Este primer encuentro Frente a Bolivia Y luego les estaremos contando Con quien va a ser La segunda De esta doble fecha de eliminatorias Rumbo a Qatar 2022 Por el lado de la selección boliviana Vamos a hablar de que ya jugó un encuentro Si, o sea, ya la lista de convocados está Y ya esos jugadores ya están juntos Ya están jugando Y ya han disputado el encuentro Frente a El Salvador Un amistoso Que quien no lo haya visto Vaya a verlo Que lo tenemos acá en el canal Tenemos obviamente La reacción que hemos hecho al encuentro Y ya la selección boliviana Tiene a sus convocados Ya jugando Y ya preparados Para disputar este hermoso encuentro De visitantes Frente a Perú Y los convocados por César Farías Son los siguientes Carlos Lampe Johan Gutiérrez Rubén Cordano John Cuellar Juan Sandy Diego Bejarano Eduardo Álvarez Adrián Jucino Marcelo Suárez Roberto Fernández José Segredo Jesús Segredo Jairo Quinteros Mark Enwumba Samuel Guzmán Luis Rodríguez Juan Reyes Sebastián Álvarez Pablo Vaca John Velasco Ramiro Vaca Erwin Saavedra Leonel Justiñano Ray Lima Fernando Saucedo Moisés Villarroel Gabriel Villamil Franz González Henry Vaca Kevin Salvatierra Daniel Camacho Erwin Vaca Juan Montenegro John García Marcelo Martins José Briceño Jorge Orozco Juan Arce Carmelo Algar Añás Rodrigo Ramallo José Flores Víctor Abregó Javier Uceda y Miguel Terceros son los convocados por el gran técnico César Farías para poder afrontar esta doble fecha de eliminatoria y ya han enfrentado el amistoso frente a la selección de El Salvador que está peleando por su clasificación en las eliminatorias de CONCACAF rumbo a Qatar 2022 Pasamos a hablar de la predicción de lo que esperamos de este encuentro de lo que nos imaginamos que puede llegar a suceder en este enorme partido entre Perú y Bolivia donde la selección local no pasa el mejor momento sobre todo esta eliminatoria no le ha sido nada fácil ha sido bastante accidentada no se le han dado resultados no ha encontrado su posición cercana a los puestos de clasificación mientras que por el otro lado la selección visitante vive una realidad totalmente diferente casi inesperada y soñada de estar con muchas posibilidades de clasificar al Mundial de Qatar 2022 obviamente que va a tener que luchar por ello no va a ser nada fácil pero está muy pero muy cercana y con mucha mucha ilusión y sobre todo arrancando por este próximo partido frente a Perú luego de haber tomado envión frente a El Salvador de querer ganar de visitante frente a la selección peruana del Tigre Gareca y sumar tres unidades que lo pongan ahí que lo sigan alimentando al sueño que están teniendo los bolivianos pero bueno Perú quiere hacer lo suyo quiere sumar sus tres unidades de local va a querer imponerse va a querer seguir prendido al tren que lo pueda llevar a Qatar para seguir tomándole el gustito como lo han hecho con Rusia es un partido es un partido muy pero muy complicado y me la voy a jugar me la voy a jugar porque quizás sea uno de los resultados menos esperados pero yo creo que Bolivia le va a ganar un tanto contra cero a Perú de visitante y se va a prender más que nunca a la pelea de la clasificación a Qatar va a ser una locura va a ser un resultado para mí por lo menos inesperado porque uno pensaría que Perú al ser local pueda llegar a imponerse pero Bolivia creo que tiene un gran presente lo está aprovechando quiere seguir con ese envidión y para mí va a terminar llevándose el triunfo me puedo equivocar ustedes ya lo saben pero no sean miedosos apuesten acá sí pongan sus resultados acá abajo en los comentarios dejen sus resultados cuál creen que va a ser cómo va a terminar el encuentro que los vamos a estar leyendo a ver si alguno de ustedes acierta a ver si es verdad vamos a hablar de lo que les depara después de este partido que van a disputar entre ambas selecciones y que vamos a estar obviamente haciendo la predicción luego pero la selección peruana va a tener que ser visitante de la selección venezolana el martes 18 horas horario argentino va a estar yendo a territorio venezolano a seguir con su rumbo seguir con su camino seguir con sus eliminatorias y ver qué sucede mientras que por el lado de Bolivia va a volver a sus tierras y va a recibir a la selección uruguaya a las 17 horas horario argentino no va a ser nada fácil ese encuentro Uruguay siempre complica más allá de que no sean sus mejores momentos y sus mejores épocas siempre es un rival que complica y la altura más allá de que pueda llegar a jugar un factor importante o no Uruguay sabe jugar este tipo de partidos y puede ser una ficha difícil para la selección boliviana de César Parías bueno gente hasta aquí el video de hoy hemos finalizado con esta predicción con este pronóstico con este resultado que pueda llegar a darse entre Perú y Bolivia en esta hermosa fecha de eliminatorias de esta doble que se viene rumbo a Qatar 2022 que se pone más picante que nunca porque se va cerrando se va terminando y se van agotando los pasajes así que espero que les haya gustado si es así saben que se pueden suscribir a nuestro canal los que no lo estén acá abajo obviamente botón rojo lo aprietan y ya están suscritos campanita al lado para no perderse ninguno de los videos síganos en Instagram Sudamérica para poder seguir enterándose de todo lo que hacemos y ayudarnos un montón a crecer en las redes sociales no se olviden tampoco de comentar acá abajo como les dije el resultado cómo creen que va a terminar Perú cómo creen que va a terminar Bolivia cómo creen que termina el partido entre estas dos enormes elecciones no se olviden de compartirlo y nos vemos en el próximo video chau chau chau